Te presentamos MainExtreme. Cada día por la mañana te levantas y pinzas. ¡Qué poco pelo tengo! Parezco otra persona. ¡Qué poco pelo tengo! Desde la parte más remota de tu ducha, te traemos MainExtreme. Pues ya has solucionado todos mis problemas. Por fin podré alciar esa velena rubia que quise siempre. Espero. Aquí estás esperando para probar el nuevo MainExtreme. Pruébalo ya. Por solo 29,99 euros.